¿Hay negocio planteado entre Nacional y América de Cali? Pregunto, investigando, indagando, llegando con mi máquina investigativa, por llamarlo así. Sí, hay negocio planteado entre América y Atlético Nacional. Ustedes preguntarán, ¿se trata de un nuevo jugador para América? ¿Se trata de un jugador de América para Nacional? ¿O cuál es el negocio que se trae entre manos Nacional y América de Cali? Ya se los voy a contar. Los voy a dejar empapados de cuál es el negocio planteado, que está de palabra acordado. Pero que falta rubricarlo con la firma. ¿Algo lo podría hacer caer? No tengo idea. No creo. Sería difícil. Y lo hacemos a nombre de OneFootball, aplicación número uno del mundo, para que usted se empape de todo el mundo en todo el deporte nacional e internacional, en lo que tiene que ver con la pecosa. OneFootball te transmite en vivo y en directo la semifinal de la Copa de Brasil. Descarga ya. Código QR o enlace de descarga tradicional OneFootball. A nombre de Cementos San Marcos, la empresa del Valle del Cauca. A nombre de Kese Airlines, la aerolínea caleña que une el Pacífico con el Caribe y que me llevará al próximo arte de esa barranquilla para ver jugar a mi selección Colombia, aún con la gran opción de clasificar a Qatar 2022. Y a nombre, por supuesto, de temporales especializados, que me cuentan en temporales, están reanitando camello. ¿Usted necesita camello? ¿Ne quiere trabajo? Pues camello sí hay, camello sí hay, camello sí hay. Lo que pasa es que hay que estar en la jugada pendientes. Atención a los cargos, a las vacantes disponibles. Ya se las cuento. A nombre de temporales especializados. Aquí están. Tienen disponible auxiliar cárnico en Cali Buga, auxiliar desposte de pollo y pescado en Cali, liber de cárnicos en Cali, convocatorios laborales. Ingrese. Ya. Envía tu hoja de vida a selección arroba temporales punto com punto co o comunícate al 322-737-7036 de temporales especializados. Porque camello sí hay. No se quede sin camello. Bueno. Nacional tiene un jugador que en un porcentaje es de la América de Cali. ¿Cuál es el interés de Nacional? Ustedes recuerdan que cuando Lucumiri fue comprada por Nacional, ellos compraron solamente el 70%, ¿no? 70%. Y América se quedó con el 30%. Después, el siguiente paso es que Nacional lo vende a México. Creo que a Puma, si mal no estoy, no recuerdo bien, me falla la memoria, la edad, la edad que decimos. Se va para México y en ese negocio América tenía que recibir el 30%. Lo que hace Nacional para amortizar la deuda no entrega dinero, sino que lo que hace con América es listo, se va. Yo le entrego a usted el 30% de Harlan Barrera. América dice sí. Ahí nace la historia del famoso porcentaje que América se quedó en el tema Lucumiri a México y Harlan Barrera 30% a la América de Cali. En aquel entonces, obviamente, Harlan estaba en un rosario. No le estaba yendo bien, como no le fue bien a Dubán Vergara, que después regresó y fue vendido a México de la América de Cali. Y Harlan regresó y hoy figura en Nacional de Medellín. Hasta ahí vamos bien. América se habló varias veces de que por qué América no traía a Harlan. Pues no. El 70% es de Nacional, repito, y el 30% es de América de Cali. En eso que no quede ninguna duda. ¿Qué plantea Nacional? Atención, voy con la información. ¿Qué conversó América? ¿Qué adelantaron? ¿Qué está aprobado? Después de la posa les cuento. Dicen que entre más te alejas de tu destino, más te acercas a él. Y es en ese momento cuando te das cuenta que todo lo necesario para sentirte completo siempre estuvo ahí. Y para que todos se den cuenta de esto, te presentamos GCA Airlines, la primera sucursal de Colombia en el cielo, que reúne en una aerolínea lo mejor de cada uno de nosotros para llevarlo a todas partes. GCA Airlines, la sucursal del cielo. Somos la cementera de la región. Somos San Marcos. Y construir el mañana es nuestra naturaleza. Temporales Especializados S.A. Con más de 20 años en el mercado, nuestros procesos apoyan los servicios a las empresas usuarias. Carrera 66 A, número 10-2-21, Barrio El Limonar. www.temporales.com.co Bueno, aquí viene la noticia. El planteamiento es el siguiente. Nacional le dice a la América de Cali. América lo llama Don Tulio o Mauricio Romero. Lo llama el señor presidente de Nacional. Le propongo el siguiente cambalache o negocio. Déjeme el 100% dejarla en barrera. Déjemelo a mí, a Nacional. Y yo a usted le entrego definitivamente los derechos federativos y económicos de Weiner Quiñones. Esa es la figura planteada. Que América se quede con Weiner Quiñones como propietario del jugador. Y el 30% de Harlan ya no tenga nada que ver con América, sino que por el contrario tiene que ver con Nacional. Ahora bien, viendo las preguntas. ¿Es un negocio bueno? Hoy diría uno que es un negocio raro porque Harlan anda volando. Deiner todavía no termina de explotar. Si explota perfecto, se convierte en un negociazo para América de Cali. Pero hoy, seguramente usted y quien me va a escuchar y me va a ver va a decir, no, miércoles, ese negocio es chueco y no se puede hacer. Vamos a ver. Es lo que está planteado verbalmente, dependiendo, so pena, de la famosa firma. Pero yo creería que por todo. ¿Se hará? ¿No se hará? No lo sé. ¿Qué pienso yo? Que sí. Que cuando hay palabra entre objetivos, pues se debe mantener. Ese es el negocio que está planteado. Weiner Quiñones queda con América de Cali definitivamente. Y en cambio, Harlan Barrera, el 30% que tenía América, se queda con Nacional. Que está por prácticamente renovarlo. Y ya que lo venda, pues gozará del privilegio de todo el dinero por el buen volante que hoy figura con Nacional. Y que anda con una capacidad de demostración técnica, futbolística impresionante. Anda en uno de sus mejores momentos, Harlan Barrera. América tiene el 30%, pero ese es el que Ambalache ha planteado. Vamos a ver qué pasa. Un abrazo para todos.